muy buenas y vamos a ver una review y posiblemente posiblemente sea una doble review porque tengo varios monstruos ahí que me quiero sacar de encima y lo peor es que sigo adicionando monstruos no y como no me da no me da para tener unas patadas y voy a empezar a dejar los ataques pvp los monstruos que son mejores malilla la oferta malilla vamos a dejar eso ahí bueno voy a dejar que a poco para el evento este para que termine esta cosa de la célula creo que ya termina en un par de horas y debería tratar de sacar un par más pero bueno primeramente vamos a empezar haciendo la review de este muchacho tenía pensado o sea estaba entre este poner como como anexo pero es que este monstruo es horrible o sea no no sé quién necesitará ataques para este monstruo porque no lo conoce ni su puta madre así que vamos a hacer la review de este guardaespaldas que me parece que es bastante bueno y seguramente meta alguno de los otros que tengo ahí como una especie de doble review no entonces iniciando con este muchacho lo tengo por aquí abierto vamos a arrancar diciendo que es súper súper de los buenos tiene tres mil 168 de fuerza que no es mucho y 3432 de velocidad bastante bien y 36 mil de vida tiraría para tanque yo creo que de tanque también iría bien yo lo voy a dejar de su por más que nada por por las ruedas que les voy a poner pero de tanque yo creo que también va bastante bien y vamos a ver qué tal lo tengo por aquí voy a dejar los grupales y lo que cura tiene dos protector de territorio me encantaría ver más o menos porque uno cura y el otro cura y eliminar los aspectos de estado negativos entonces obviamente uno por más que uno cure menos sabotaje de terremotos múltiples enemigos esto tiene 0 de culo sabotaje a claro pero que no elimina efectos positivos un tan con grupal con 0 de cooldown viene bastante bien pero claro que para mí me parece que es mejor el otro este tipo 2 creo así bueno sigue siendo lo mismo vamos a ponerlo aquí para que cambie pero claro es que tiene ya otro grupal que es un poquito más fuerte la verdad que estos monstruos así estilo support me encantan porque hacen un poquito de daño mínimamente tenemos aquí terreno alto este lo voy a dejar esto ahí está complicado esto lo voy a dejar todo de curación lo voy a dejar aquí está difícil tratar de de establecer una ubicación con mi manía sobre los turnos de culo curación a él mismo provoca bastante tiene varios grupales esto este ataque no me sale en la... ¿cómo es esto? daño por favor curación inversa esto creo que es sabotaje remoto pero no sé por qué me sale con otro nombre en la wiki pero bueno que de momento lo vamos a poner ahí ya cuando empieza ahí, cuando no empieza a congeniar los ataques de acá con los ataques de la wiki ya uno comienza a asustarse ¿no? cura todo el salido su 60% este es el que digo no sé si será este mejor o el otro de momento lo vamos a poner este acá y es que hay otro que no sé si ya me lo pasé porque es de tipo 2 ahora que lo veo que hace lo mismo pero agrega esto de eliminar los efectos negativos provoca bastante daño de metal ah no, este es el sabotaje remoto y este el daño por fogonazo entonces no está acá elimina todo ese... ah si si es lo que se llama restaurador del territorio bueno por suerte lo ubique bien es justo donde lo quería poner que extraño la verdad bueno entonces nos estaría faltando poner aquí el otro grupal el que se cura el mismo y creo que más o menos así sería la build a ver este se cura un... si se cura un 40% yo creo que más o menos sería por ahí pero que claro nos estaría faltando a ver cambiar habilidades es que hay uno este ah claro pero es que este no hace daño en la wiki dice que... ah no claro en la wiki dice que no hace daño ah bueno pero el que yo estoy dejando tampoco me lo saltee bueno aquí y acá osea es como que mira este cura el 60% pero este otro cura el 40% que son 20 menos pero elimina los efectos de estado negativo de los aliados osea que en realidad yo creo que este es mejor el tema es que como me lo saltee ya no va a salir osea eso es lo malo porque es de tipo 2 tienen que ubicarlo antes yo en algún momento no se no lo habré puesto es que los dos se llaman ah uno es protector y el otro restaurador bueno pero bueno ya no creo que me salga la verdad es una caca sinceramente ah si mira aquí esta uff menos mal cura todos los aliados y yo creo que es mejor porque prefiero que me cure un poco menos pero que de paso me quita alguna molestilla que debo tener por ahí y acá tenemos aplica un escudo del 50% de vida a todos los aliados necesita recuperación aplica precisión a todos los aliados precisión por dos turnos viene bastante bien este seria un grupal de 35 y que hace que se cubre un 40% y esto seria un grupal de 40 con negación de curación y elimina los efectos de estado positivo bueno yo creo que ahí se esta bien mas o menos decirle que si ustedes quieren dejarlo como como tanque bueno estaria bueno también que pongan bueno que en realidad para un equipo de tanques esto de la negación de curación la mayoría se curan pues no se yo creo que este set de ataques esta bien pero ustedes podrían dejar mas ataques que cubren que se cubren y tal tiene varios pero bueno yo creo que para lo que yo lo necesito con este set de ataques va a ir bien voy a poner unas de velocidad grupal y vamos a ir viendo que tal parece bastante bueno digo que la gente que lo que me ha comentado dentro de todo bueno igual toda la generación de de los bodyguard vinieron bastante bien así que bueno aquí lo tenemos mas o menos ya terminado no se no creo tener runas la verdad para ponerle le quería poner unas runas 5 estoy haciendo estoy haciendo y tengo una recién la verdad que si que no me gustaría ponerme ahora a probarlo en pvb y y cuando en realidad tampoco se es que le quiero poner las runas no le quiero poner unas mas bajas porque luego cuelgo y quedan ahí no y habría que ver mas o menos que los ataques hagan lo que dicen que hacen y y a ver tampoco quiero perder mucho tiempo porque el reto este esta por terminar a ver le quedan 33 minutos yo creo que llegamos vamos a ir al mapa de aventuras y vamos a corroborar que los ataques hagan lo que se supone que tienen que hacer como para sacarnos un poco la la duda no bien vamos a venir aquí yo creo que ya alguno de por aquí va a venir bastante bien aquí donde esta el files otro de tipo metal perfecto y acá vamos a cambiar al final esto me viene bastante bien la verdad porque support de tipo metal pues tengo poco no tengo ninguno en realidad ahí esta le damos al chart bien recargamos ahí entonces vamos a hacer un repaso tenemos este que elimina bueno esto no vamos a poder probar que elimina los estados negativos pero debe de eliminarnos estos ataques no suelen tener problemas este es uno de los que quiero probar quiero ver si se cura el solo o los cura todos no se cura el solo y por cada objetivo que impacta al parecer 40% por cada objetivo que impacta porque se intentó curar varias veces y luego aquí y tenemos esto escudo del 50% y y precisión cura todos los celulares un 40% bueno vamos a probar esto que le de precisión a todos pedazo pedazo de escudo así le dio la me estaba asustando porque no veía el símbolo de la precisión pero pero si el como pone el escudo está muy chulo la verdad bien bien eso es que cuando dijo fuerte no se porque se me hizo como que le había dado y acá esto tendría que curarnos a todos bien bueno yo creo que está bastante bueno las animaciones incluso está bastante chula vamos a salirnos de aquí y yo creo que sí que el monstruo está por al menos esos ataques están en lo correcto y que hacen lo que se supone que tienen que hacer bueno de momento como si me hace falta y tal pero no tengo todavía las runas como dije la otra vez en el vídeo de momento le voy a dejar unas de oro grupal como para que genere un poquito más de oro pero en la primera que pueda pues le estaré poniendo y cuando vuelvan los ataques pvp ahí van a ver usarlo así que bueno voy a hacer un cortecito aquí y voy a elegir que monstruo voy a a dejar así como bonus no un monstruo en el que le vamos a armar una build y ya no lo voy a probar un pvb ni nada solo el armaré la build y poco más que eso así que ya vengo bueno people vamos acá ya que estoy me voy a sacar obviamente a este guitar de acá de encima porque la decisión fue fácil cuando me puse a ver los monstruos de baja monta por así decirlo que tenía para subir pues tener esta acá también estorba un poquito decirles que también por suerte acá he sacado otro lota que me viene muy bien porque mañana hay evento de esto de aparear entonces pues ya arranco bastante donde viene el reto y más aparte porque acá tengo otras dos lotas o sea que voy a poder subir de rango el mío subirlo a rango 3 y así de a poco ir subiéndolo en algún momento llegará al 130 así que bueno poco más vamos a traer este muchacho por acá que encima me salió con un solo espacio o sea que más inútil imposible y lo vamos a poner aquí vamos a lo voy a poner acá abajo porque este último hábitat es el que estaba con 10% todavía no me termina de de convencer lo voy a dejar por aquí abajo y bueno lo voy a abrir acá en la wiki y vamos a hacer un pequeño repaso donde ya hay diciendo que el monstruo tiene 3157 de fuerza que es muy poquito y 3399 de velocidad que también es muy poquito pertenece a un solo libro el libro de dragones o sea que malazo también eso y bueno y tiene 30.000 de vida 30.461 de vida al nivel 100 no es ninguna joya la verdad no destaca por ningún lado este monstruo y está vamos a empezar a subirlo desde ya tiene poco más o sea una posición grupal y una individual creo o algo así tiene también una posición del 50% pero como es un monstruo viejo dudo muchísimo que esté o sea que esté bugueado y sea del 100% de hecho la lista de los ataques es muy corta porque tiene pocos pocos aspectos negativos y tal a mi me parece que no vale de mucho la verdad este monstruo y a ver bueno y encima del grupal de posesión es del 25% no hace mucho daño la verdad y encima tiene 4 turnos de cooldown no sé como que mucho pero bueno tiene acá un ataque con 0 de cooldown que seguramente es el que le vaya a dejar si este es el que le voy a dejar con 0 de cooldown y me quedaría otro si yo creo que le voy a dejar el otro de 55 y los dos grupales no tiene mucha ciencia la verdad como es un monstruo viejo armar los monstruos antes era súper sencillo le dejaba dos grupales de los individuales y poco más este este grupal iría acá un grupal con sequera y quemadura como digo no es ninguna joya pero bueno en vista de que es lo poco que tiene no no voy a dejar otro de 0 de cooldown le voy a tratar de dejar uno un poquito más fuerte creo que hay uno si hay uno de pesadillas que es del 55 bien este va acá y huevos tormentosos nos estaría faltando si porque con veneno ya dejé el primero así que yo creo que si que huevos tormentosos sería lo que toca huevos terroríficos aquí debería de salir huevos tormentosos perfecto y yo creo que si que encima lo voy a dejar acá porque seguir subiéndolo para un monstruo que no voy a usar no le voy a poner acá una va a ser terrible minero así que seguimos enganchando runas de velocidad de oro grupal a pleno a ver aquí lo tenemos entonces tenemos como primer ataque eh cuál es el que al final que le dejé el de 0 de cooldown con veneno mordiscos serpentinos si un individual de 45 de tipo especial con 0 de cooldown miren la verdad que bastante bien entra más o menos dentro de lo que sería un buen ataque entre comillas no? pero al tener poco poca fuerza pues no creo la verdad tampoco que sirva de mucho pero bueno como segundo ataque tenemos huevos tormentosos un individual de 55 con pesadilla dos turnos de cooldown tenemos huevos multi efecto un grupal de 20% muy poquito la verdad cuatro turnos de cooldown ceguera y quemadura regular ninguna joya tampoco y después bueno huevos poseedores un grupal de 25% con posesión que encima es de un solo turno como digo no es ninguna joya y aquí tenemos el especial malas pascuas no? claro un grupal de 65% y remueve 50 puntos el 50% de la energía de los objetivos regular nada nada muy extraordinario y bueno y poco más este monstruo no lo probaré en ningún lado y solamente quise ponerlo para que no quede tan vacía la otra review así que así de a poco vamos voy como sacándome de encima un poquito de los monstruos que tengo para hacer review así que bueno ya vale poco más que decirles espero que esto les sirva yo seguiré pasándome las las células de Quijote me he visto los videos en las tres cuentas o sea que es solo cuestión de tiempo para que ya lo pueda quedar crear yo creo que en lo que va de la semana seguramente ya me lo cree igual ya les puedo traer la review de Quijote así que poco más que decirles un saludito y los dejo en el panda prendan 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 i got brought to the long pretty coces temps ¡Suscríbete al canal!